¡Anote ese plan! ¡Está buenísimo! ¡Ya habló con el jefe, niña! ¡No ha hablado con el jefe! ¡Da un canzón con el jefe! ¡Que de aquí, que de allá! ¡Sí, sí, el jefe, el jefe! ¡Hola, Andariegos! Bueno, en este día, tan soleado en Cartagena... Sí, de Andariegos son geniales, es perfecto. A ver, mijita, esos planes son para gente que va a acompañar. Usted va a ir sola, hay más peligros, ni lo pienses sola. ¿Será que no debo viajar sola? Ya sé, la va a marcar Alan Ennis. ¿Desde cuándo estamos haciéndole caso a este pendejo? Hola, nena, ¿cómo vas? Mira que hay unos pasajes buenísimos a la playa, 70% de descuento. ¿Te animas? Permiso seguro te lo dan. ¿El gordis? No, el gordis no, sería plan de amigas. ¿Qué tan bravos se va a poner? Es plan de mujeres solamente. Igual, si se pone bravos, pues el divorcio está de moda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿En serio Alan Ennis? Por dios, ¿eres una mujer sola? ¿Y sumarle otra? Una mujer fuerte, capaz, decidida. Una mujer que se puede defender sola como cualquier otra persona. En la noche, un hogar desconocido con gente desconocida, por dios. Es que si fuera hombre, sería distinto. Podría cara de mano, tendría actitud. Ella también puede hacer cara de mano, miren. Llámate a Chepe. Ese hombre es el empresario del siglo XXI, seguro te acompaña. Voy a llamarlo Chepe. Y dale haciéndole caso a este pendejo. Hola Chepe, ¿cómo estás? ¿Viste los pasajes 70% de descuento? ¿Pasajes en avión? ¿Playa? Sí, el congreso, sí. Sí, yo voy a ir a la próxima. Me encantaría ser mi propio jefe, obvio. Sí, también me gustaría manejar mi tiempo. ¿Pero tú puedes ir a la playa conmigo? No tienes tiempo. Sí, emprendedores del siglo XXII. Dale, sí, sí, para la próxima. Va, chao. Este mal del siglo XXII. ¿Podrías cancelar el viaje? Ir a la conferencia con Chepe. A, B. Viaje, playa, coctel, versus... Conferencia del Pendejo del siglo XXII. Te burles de Chepe, el de su propio jefe. Vete sola, no importa nada. Eso es pura aventura, adrenalina. Conoces gente, puedes conocer tu vida. ¿Pero que viajó solo? Si sientas a alguien que te parte un poco y que limpie tu cabeza... Bueno, voy a hacer un último intento. Hola, Joaco. ¿Joaco? No. ¿Cómo vas? Playa, arena, mar, ochenta mil pesos si hay vuelta. ¿Restarte? ¿Y cuándo me pagarías? No sabes. ¿Para el hotel y todo? ¿No tienes nada, nada de plata? No, no, no. Creo que puedas llevarse el chichón en la maleta, Joaco. No, eso no. No, espera. No, dejamos así. Mejor para la próxima, ¿vale? Sí. ¿Salchichón en la maleta? O sea, ¿a quién se le ocurre? Esas son señales. No deberías ir. Pide el reembolso inmediato y inmediato. Y hoy, aunque siempre viajamos en pareja, queremos contarles diez razones por las cuales ustedes deben viajar solos al menos una vez en la vida. Señales. Si se le ocurre, no aboc omdat esa corriente bol выб спортísima la misma vez. ¿No se le ocurre porque ustedes deben verlas? No se le ocurre. Biencaremos. Oamen. 對� luchos en la maleta por todas las veces. Chándole con El M80.